La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, indicó que con 1.463 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2023, el estado se posiciona en tercer lugar nacional ascendiendo tres lugares en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento del 16.6% anual y la generación de nuevas oportunidades empleo para las y los bajacalifornianos. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, específicamente en el segundo trimestre de 2023 se captaron 565 millones de dólares, por lo que la entidad concentra el 10% de la captación nacional, demostrando la confianza que inversionistas de otros lugares del mundo para iniciar o ampliar proyectos en Baja California. La titular del Poder Ejecutivo del Estado resaltó que Baja California continúa siendo uno de los estados con mayor generación de empleo en el ámbito nacional, por lo que la intención de las actividades de promoción es no solo conseguir más vacantes para las y los ciudadanos de la entidad, sino también que éstas sean mejor remuneradas para mejorar la calidad de vida de las familias.